¡Panchito R! ¡Panchito R! ¡Panchito R! Si tú no quieres cocinar, yo cocino por ti Si tú no quieres, hazte en un clavo a partir Si tú no quieres hacer nada, bebé, no hago nada Yo hago todo si me dices que me amas ¡Estreno oficial junto a ti, Panchito R! Viviendo felices en la casita que compré para ti Una vida junto a ti Una vida junto a ti Viviendo felices en la casita que compré para ti Quiero que me des un par de besos Hazme cariñito como si estuviera lejos en exceso Por eso, dame amor como si fuera preso Llevarte a viajar por todo el mundo en el proceso Y hacerte mía Conozco bien tu sintonía Y con anatomía Me gusta bastante Quiero que seas mi amiga y mi amante Eso te amo y quiero Y esos besos que me tienen loco ¡Qué buena! Un día del amor ¡Panchito R! Estreno oficial ¡Juntos en la casita que compré para ti ¡Panchito R! ¡Estreno oficial junto a ti en el Día del Amor y la Amistad! ¡Esto es... ¡COMBATE! Con mucho amor